bienvenidos amigos los de perros zorro a conocer hasta las lagunas de jipiro alto luego de un largo camino hasta el lado para que conozcan un poco más de lo que es las montañas de jipiro alto nuestra ruta inicia en el barrio el paraíso que es más arriba del complejo ferial si ustedes pueden observar aquí está la parada del bus y ahí está nuestro bus ya dando la vuelta para regresar mientras que nosotros seguimos subiendo por esta carretera hasta llegar a este puente de madera aquí es donde vive nuestro guía que es el que nos va a ayudar a llegar a la laguna que queremos conocer desde este lugar podemos ver la totalidad de la ciudad de loja la verdad una vista muy hermosa y como ustedes ven el cielo está bastante gris nos ha caído un aguacero terrible pero esta gente no se detiene bueno la primera recomendación que les puedo dar es que si quieren venir para acá podrían revisar el google maps pero yo prefiero un guía local definitivamente y la segunda miren cómo se ve el hoja cuando está lloviendo un terrible aguacero cae sobre la ciudad de loja de hecho ya está llegando para acá también así que seguimos caminando esta gente no quiere volver nuestro guía en este día es Alexis Carreño este bueno este la ruta para llegar a las lagunas de Jipiro imaginamos que este era un paisaje bellísimo qué pena que nos da que haya habido este incendio pero sin embargo ya se avizora una hermosa laguna tenemos ya esta vista increíble desde arriba la había filmado pero la estoy firmando un poco más en directo ya están nuestros amigos disfrutando de lo que más les gusta de la fotografía como siempre ya está leo por allá explorando un poco y preparándonos para darnos un baño en esta laguna vamos en este momento por primera vez a tratar no bueno sumo que ya alguien se bañado aquí pero al menos vamos a probar si es apta para bañarse la cuestión es que la mayoría de lagunas suelen ser fangosas y son peligrosas entonces como ustedes ven estamos con el equipo de apoyo ya está leo como siempre acolitando la aventura y a la locura entonces vamos a ver qué tan honda es la laguna y nos arriesgamos a meternos porque no la vemos en pantanada el agua es como ustedes la pueden ver aparentemente es de lluvia y está bastante nítida cuando el agua está oscura nunca recomiendo darse un baño entonces vamos a ver y ojalá no me quede enterrado adiós amigos bueno la verdad es que no la recomiendo para bañarse porque está bastante fangosa estoy metido y me sigo hundiendo y me sigo hundiendo en esta no estamos recomendando demasiado bañarnos fría pero con una buena caminata y nuestro amigo alexis nos ha indicado que ya estando aquí pues vengamos a conocer una laguna más que en realidad de nosotros consideramos que es un nacimiento de agua como ustedes pueden dimensionar la magnitud de la tragedia de este incendio pero justo en esta parte donde hay este nacimiento de agua que se parece bastante a una laguna podemos observar que no causó mayores estragos el incendio bueno amigos y así les pedimos el vídeo de esta semana divirtiéndonos si les gustó este vídeo denos like compartan suscríbanse búsquenos en facebook como perros zorro o en el canal de youtube como wilson alcozar y nos vemos la próxima semana ¡PERROS ZORRO!